Pobrecita de la muerte Anda sola todo el año Pobrecita de la muerte Paga solita penando Buscando a alguien que le alegre Las noches en el cementerio Buscando a alguien que le alegre Se ha llevado a todo el pueblo Buscando a alguien que le alegre Se ha llevado a todo el pueblo Se ha llevado a Panchala de las Tortillas A María Morena y hasta Macorina Se llevó a Carmito pa' que le cantara El mango manila por la madrugada Se ha llevado a Frida y también a Don Diego Pa' que le pintaran su cuadro de nuevo Se llevó a Garrito y a las mensajeras Para recordar todas aquellas ferias Pa' que le versara unas calaveritas Carlos Pellicet Duerme con la flaquita Pobrecita de la muerte Ya anda armando su fandango Para este 2 de noviembre No estaré solita llorando Para este 2 de noviembre No estar solita llorando Llorando nos deja a los vivos Con puros, bonitos recuerdos De aquellos que tanto quisimos Y que ahora ella baila con ellos De aquellos que tanto quisimos Y que ahora ella baila con ellos No estar solita llorando 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 Gracias.